Y aquí vamos de nuevo compa A San Rafael, California, seguro que si Y eso, algo de chulo, animo Estaba yo platicando, platicaba con mi amor Ella me decía llorando, compa, décete de mi Quisiera estar en tus brazos y quedarme junto a ti Pero si tú no me quieres, ay Dios, ¿qué será de mí? Estaba yo muy dolido, por lo que dijiste ayer Que tú ya no me querías, que tenías otro querer Y yo le dije en mi visita, tú eres todo mi querer Y si Dios nos lo permite, tú vas a ser mi mujer Cuando tú vivas conmigo no te vas a arrepentir Te voy a entregar mi vida y jamás vas a sufrir Ya te dije lo que siento, tú eres mi gran ilusión Espero que me comprendas, dueña de mi corazón Estaba yo muy dolido Por lo que dijiste ayer, que tú ya no me querías, que tenías otro querer Y yo le dije en mi visita, tú eres todo mi querer Y si Dios nos lo permite, tú vas a ser mi mujer Mi amor y el amor ¡Gracias! Y si Dios nos lo permite, tú eres todo mi vida